Música Sí, este es nuestro entrevistado esta noche. Uno dice radio, televisión, americano y sabe de quién está hablando, ¿verdad? Estamos hablando de Juan Carlos López, Lópezito. ¿Cómo estás, Lópezito? Qué gusto, Jorge. Tanto bárbaro. Con una responsabilidad, ¿no? Porque el tema planteado es bien interesante. Está todo el mundo hablando de esta posibilidad o no. Y de repente aparezco yo acá. Bueno, Dios quiera, uno puede aportar, ¿no? Desde la historia de uno que, en fin, que si era para algo, que a la gente le interese para algo. ¿Tenés dudas de que tu vida es realmente interesante? Ha tenido impactos fuertes, ¿no? Pero independientemente de esos impactos fuertes, has tenido también, bueno, la vida nos da y nos quita, ¿no? Sí, sí. A ti te ha dado y te ha quitado. Sí, pero el tema es que yo hablo, ayer, a 30 y pico kilómetros de Cerro Chato, camino feo, feazo, viejo camino real. Y me encuentro con una mujer que tiene, no importa, pero muchos años, que está desde el 63 allí, y que cuando traía a los gurises a Montevideo, de Cerro Chato a Montevideo, demoraba 5 o 6 horas y en invierno 9. Entonces yo, con cada una de esas cosas que uno va conociendo, digo, ¿yo lo haría? Yo haría la mitad de lo que hace una maestra con 8, 10, 12 gurises, o 2 o 3 gurises en el medio del campo de repente, y quedándose a vivir ahí, ella en la escuela, y las que tienen, o el maestro que tiene 2 guricitos, tiene que estar allí. Y, entonces digo, mi historia puede ser interesante, en la medida en que cada una de esas historias que yo voy conociendo, a mí a veces me resulta mucho más interesante que la mía. Claro, yo creo que todos los seres humanos tenemos por lo menos una historia... No tengas ninguna duda. ...de contarse bien la gente que está alrededor, haría mucho silencio con mucho interés. ¿Sos montevideanos? Yo soy montevideanos, del 16 de octubre de 1946, muy cerquita de acá. ¿Ah, sí? Sí, barrio Bolívar. ¿Mirá? Bueno, cuando... Ahí era barrio Bolívar, no sé si es cierto barrio Bolívar. Yo muy políticamente le decía las estribaciones del Cerrito de la Victoria. Mirá. Pero bueno, era ahí en Juan Cruz Varela y Quesada hace 75 años. Sí, ¿y qué sientes? ¿Recuerdas algo de ese hogar? Todo, todo. ¿Pasás por la casa donde estuviste haciendo tus primeros pasos? No voy mucho. No vas mucho. No es aconsejable, ¿sabés? O sea, es que tengo esa cosa... Yo experimenté eso, tuve la curiosidad de hacerlo, lo hice una vez. Entré en una de las casas concretamente en las cuales había vivido en mi infancia y es una experiencia que no quisiera... Yo le diría a la gente, no lo hagan. No lo hagan. Yo tengo en el barrio todavía a mi hermano, mi hermana murió. Ellos quedaron a vivir siempre ahí, yo me fui a los 20 años. Y después por alguna situación he vuelto. Y me pasa como me pasó con España, que mi padre no pudo volver nunca. Vino a los 10 años, lo mandaron, porque no había para comer, ¿verdad? Lo mandaron con otra familia, no pudo volver nunca, no vino ningún hermano, padre, madre, nada. Lo único que tuvo toda la vida eran 7, 8 fotografías chiquititas de la Kodak. ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Y él no pudo volver. Y yo hasta hace 7, 8, 9 años, yo pensaba eso. ¿Qué derecho tengo en tal caso a hacer lo que mi padre no pudo? Y volver a Juan Cruz Varela, a Quesada, a Cardoso, que lo tengo total... No te voy a decir que me acuerdo de cada día de mi vida, pero lo tengo absolutamente presente, es como querer y no querer. Las dos cosas. Y mirá que tuvo una infancia, seguramente como la tuya, como la de la gente que está, divina. Una infancia sin rejas. De barrio, de calle. Claro, claro. Sí, jugaron en la noche. Claro, en la cancha del Boston hasta las 9 de la noche, en la cancha de Marley, y tu madre que te ayudaba, Carlito, Pedro, para casa. Sí, sí. Y a él no se le ocurría que nos iba a pasar algo malo. No, no. ¿Entendés? Y los padres de tus amigos te cuidaban como tus padres cuidaban a tus amigos. Y si te tenía que fajar la vecina porque te estaba cuidando, tu madre encima las felicitaba. Sí, sí, por supuesto. Ahora, sos un hombre nacido en Montevideo, muy identificado con el interior. Sí. Son dos amores. A mí cuando me preguntan si americano es un programa de campo, yo un día se me ocurrió decir que no, que no es un programa de campo, es un programa con campo. Porque en general las propuestas no tienen campo. Es decir, aún las propuestas nacionales podrán tener del aspecto de una ciudad del interior, de Tacuarembó, pero difícilmente vayan a Cortina, o a Paseo de Borracho, o a Carabogatá, o a Quiebra Yugo. Y en cada uno de esos lugares hay una cantidad de gente, de valores, de sueños, de cosas, pero no llegan. Llegan hasta Tacuarembó siempre y cuando haya un asesinato grande, o una violación en masa, o algo por el estilo. Nadie le va a preguntar a la gente de Tacuarembó qué es lo que está haciendo, cómo le va, cómo anda, cuente las cosas lindas del pago en que están trabajando. Y yo me dio cuenta que en determinado momento esa era la ruta mía, ese era el camino. Y claro, lo que pasa es que después la gente te empieza a decir, Lópezito, y ven acá, ¿eh? Y mire que acá vive una fulana y acá, don Mencano. El otro día fui a hacer una doña, 104 años. ¿104 años? En Pando. Está mejor que tú y que yo. No físicamente. Sí, sí. Tiene hachaques, ¿no? Sí, sí, claro. Como una doña, me acuerdo, yo andaba buscando a la mujer que hubiera tenido más hijos. Porque don Alejandro Gallinal hace muchos años buscaba a la familia más grande para darles un premio. Entonces yo buscaba a la mujer que tuviera más hijos. Yo me acuerdo un día descubro una tal doña Mima, en Pueblo Porvenir. 20. Dos libretas, llenitas. Y llego a la casa y digo, doña Mima, ¿cómo anda? Ah, Lópezito. Y dice, ¿usted sabe qué? Me duele acá. ¿A qué? Sí. La cintura. Le digo, te tienen que doler los ojos, muchacha. Después de haber parido 20, nunca tuvo mellizos, de a uno los paría. 20. Te tienen que doler hasta los ojos. Entonces digo, uno va encontrando esas historias permanentemente. Y me pasa, como me pasó ahora contigo, de que me preguntás una cosa y yo me voy para el costado. No, pero está bien. Porque tengo eso, ¿no? Esa memoria, además, y esas ganas de seguir haciendo cosas y de seguir contando estas historias. Te iba a decir de esta señora de 104 años, estoy charlando con ella, de esto, del otro. Perfecta, ¿no? La memoria. Genio, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Debe decir mala, pero... Sí, sí, carácter. ¿Eh? Porque mire que yo, cuando iba a venir a la yerra, yo tenía un cuchillito así, chiquito. Y le agarraba los huevos así al bicho y cortaba. ¿Usted se cree que yo no cortaba? No, no le digo, no se enoje. Sí, sí, sí. Usted cortaba, le digo, está todo bien. Y sigo charlando con ella, que esto que el otro. Y de repente me dice que ella fue la que le lavó a don Luis Alberto Herrera la ropa todita a la vida. Mirá. Y ahí me entró a hacer historias y cosas, no del político, no del hombre, de todos los días, que ella trataba, que ella conocía, que ella veía. Y yo quedé fascinado con esta doña. Y seguramente que lo que ella, lo único que quería era hablar. Sobre el final le digo, Dani, ¿y vos qué querés? ¿Sabe qué quiero yo? Dice, que un día venga alguien y me enhebre una aguja. Porque yo puedo coser todavía. Pero no me da para enhebrar. O como usted, que viene y hable un ratito conmigo. ¿Usted da cuenta qué cosa más terrible? 104 años necesitaba que alguien hablara con ella. Ha sido, además, no solamente... Hay una continuidad de temas en tu carrera, por ejemplo, y en tu vida personal, ¿no? En tus declaraciones, en tus apariciones públicas, por ejemplo, la importancia de la familia. Ha señalado en más de una oportunidad concretamente eso. Y en tiempos donde hay expresiones que vulneran lo políticamente correcto, tú has dicho muy claramente, por ejemplo, no solamente la trascendencia que tiene la familia, sino que la familia está constituida por un matrimonio. Y ese matrimonio tiene que ser de un hombre y una mujer. Y tener hijos. Y tener hijos, exactamente. Exactamente. Pero digo, ¿no descubrió el agujero del mate con eso, no? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Es la cosa más normal. Yo me considero un tipo, no sé, tan simple. Y ese fue el ejemplo que yo tuve. ¿Cuál va a ser el ejemplo de mi familia si yo vengo de Pepe y Elisa, que tuvieron a Carlos, a Pedro y a Nelly? Y Carlos tuvo tal, se casó con cual, Pedro tuvo tal, a Nelly y tal. Y eso me hizo a mí. Y yo vi que cuando mi padre me dijo un día, ustedes tienen que ser mejores que nosotros, nos decían. Tienen que estudiar. Porque papá, no sé si tuvo algo de escuela. Mamá no creo. Mamá le escribió un matrimonio, era dada allá en Casupá. Mi padre vino solo. Se hicieron trabajando los dos todo el día. Y no se hicieron ni un gusto. Porque a Carlito le hacía falta el saquito, porque los lápices para la escuela, y se había que arreglar con humedad, imagínate lo que salía. Y ellos te decían que yo tenía que ser mejor, o Nelly o Pedro, que estudiáramos para ser mejores que ellos. Y la vida no me dio tiempo, no me di cuenta de decirle a Pepe y a Elisa, estaban equivocados. Nosotros estudiamos y tenemos conocimientos de historia, de matemática, de esto, de lo otro. Pero mejores que ustedes. Mejores que ustedes, que no iban nunca, jamás a tomar una vacación, nunca fue a una playa, nada. ¿Y todo por qué? Por criar a los hijos. Y ese ejemplo, me parece el centro de todo. Para seguir reproduciéndonos y dándole determinados valores. Después el mundo cambia, que esto y que el otro. Sí, pero ¿hasta dónde? Porque en tal caso, yo puedo elegir como a mí me parecería mejor el mundo. ¿Y por qué hay una cosa que es políticamente correcta y que otra cosa no? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que tiene más razón fulano o mengano? Yo tengo mi razón, yo tengo mi idea, me voy a aferrar y la voy a defender hasta que alguien me haga pensar lo contrario porque me haya convencido. ¿Qué debería saber la gente de Montevideo de la gente del campo? Tantas cosas, ¿no? Sí. Sí. Es tan diferente porque si vos le preguntás a cualquier uruguayo, a cualquiera, en general yo creo que te dicen que te gustaría, no sé qué, tiene un aparejo, monte, un poquito de vino, un churrasco, la parrilla, hace un fueguito, hace un guiso, todos te decís, no todos, bueno, digo, pero hay una cantidad enorme porque adentro de todos nosotros está ese oriental, ese uruguayo que después lo atrapó la ciudad y que el cemento lo hizo frío. Como decía don Julio Cedarrosa, vos pisando la tierra tenés otra visión de la vida. Si vos, aunque sea canhueco, ¿viste? Porque a veces el campo se pone difícil para caminar. Bueno, pero estás más agarrado. El hombre hace edificios y quiere vivir en el 10, en el 12, en el 14, en el 15, se aleja cada vez más, decía don Julio Cedarrosa, tiene aterrofobia, se aleja de la tierra. En ese afán, o se encierran los cines en los teatros y no hablan entre ellos, ahora se encierran en los celulares. Entonces, hay una diferencia brutal entre el campo y las ciudades, el campo, campo y las ciudades. Vos te levantás y sos libre, sos libre. Tenés todo aquello para vos. Tenés toda la noche, todo el día, todo el cielo, todo. Y te levantás acá y tenés la puerta de la visión acá, el otro visión acá, el otro. Y no te digo los edificios. Ya desde ese momento, vos tenés una actitud de vida absolutamente diferente. Tiene nada que ver vivir en el medio del campo o en las áreas rurales con las ciudades. Tienen nada que ver. Condicionan de una forma absolutamente diferente. Tienen otra visión. El hombre, la mujer del campo, yo creo que antes que nada tiene una gran libertad. Y se dieron cuenta que para llegar a ser feliz no tenés que tener mucho. Es al revés. Tenés que tener poquito. Porque si tenés mucho, pasás la vida cuidando lo mucho que tenés y te olvidás de ser feliz. El que tiene poquito, ¿cómo tiene poquito para cuidar? ¿Quién le va a venir a jorobar? Sí, sí. Es una filosofía de vida. No todo es amorralar. No. Pasa por otro lado. Lo que pasa es que a veces te das cuenta cuando ya sos grande. Y cuando sos grande te queda poco tiempo para disfrutar. Pepecito, hay tantas cosas para hablar contigo. ¿Vas a ser candidato a la Intendencia de Paisandú o no? No, ya hubo una experiencia muy linda y eso, pero no. Yo creo que no... A ver, la política, como todas las actividades, la política partidaria tiene cosas lindas y feas. Yo creo que tengo vocación de servicio, eso no tengo la menor duda. Pero en general, por lo que me di cuenta, mis tiempos no son los tiempos de lo público, eso como primera cosa. Y segundo, que no. Yo voy a aportar todo lo que pueda a través de, políticamente, a través del partido al cual estoy afiliado y quiero y alcanza con eso. ¿No te ha molestado con la gente o la gente no se ha molestado contigo por tu posición política tan clara? Sí, no, bueno, eso si tuviera redes y si las atendiera. No tengo redes y no las atiendo. Sí. Jamás. Hice un Facebook, un Twitter, nunca en mi vida, nunca. A mí si viene alguien y me dice López o Juan, quiero hablar con usted porque discrepo con usted, pero bárbaro muchachos, nos sentamos, hablamos, todo lo que quieras. Ahora, por esas cosas, no. A la distancia. No, de ninguna manera. Hubo gente que sí que pagas un precio también por esto. Claro. Pero no importa, no importa. Si vos estás convencido de que es eso lo que tenés que hacer, es eso. Y tratá de comprender lo otro. Mirá, yo te voy a decir una cosa que nunca le dije a nadie. en Flores se hizo un congreso del grupo de Luis Presidente, de Luis Lacalle, yo estaba. Y se arma su último mensaje y yo estaba acá, otros estaban acá y había una cámara como aquella que lo sacaba a Luis y era muy notorio que estaba ahí. Hace años de esto. Y había una empresa pública muy importante con la cual venían hablando de parte de la agencia para que yo fuera una de las imágenes de esa empresa. El Banco Seguro, lo digo, porque era así. Pasa eso y me llaman de esta agencia y me dicen, mire, te voy a decir una cosa. Dice, estaba todo bien pero no va a ser porque usted está muy comprometido. ¿Perdone? No, no tengo que perdonar nada porque es un problema de elección. Claro. Yo sabía que era una posibilidad porque de repente usted no le sirve la imagen de alguien tan comprometido porque usted es que es una cosa que no haya compromiso con nadie de repente. Es decir, no le vas a cobrar las cuentas al otro por las cosas que haces vos. no estuvo mal que esta institución tomara esa determinación. Siempre y cuando yo estuviera sobre todo convencido de lo que estaba haciendo estaba bien. Pagás precios, sí, cuando tomás decisiones de este tipo. Eso significa que te haga mal o que te sientas mal. para nada, para nada. ¿Qué tenés pensado? ¿Qué tenés proyectado? ¿Sos de proyectar? Sí. De estar, no te digo insatisfecho, pero de estar incompleto con las cosas que has hecho y querer hacer más. Sí, cada vez más. Mira, no sé con qué hablar el otro día, yo tengo 75 pirulas, ¿no? Sí. Yo no paro, no paro quieto, no paro. Y creo que pasó que vos hasta determinado momento tenés un día más, un día más, un día más. Sí. Y me parece que hay como una meseta que empezás a tener un día menos, un día menos, un día menos. Y de una cosa estoy totalmente seguro, yo soy un tipo feliz, absolutamente, soy un privilegiado. Por muchas cosas. que puede decir eso. Ah, yo soy un privilegiado. De la vida, del cariño de la gente, lo que he logrado, la familia. Ah, yo soy un privilegiado. Privilegiado absolutamente. Lo que me estoy dando cuenta es que me da cosa que no voy a tener el tiempo que yo quisiera para hacer todo lo que yo quisiera hacer. Quiere sentar caso nada más que llegar a la gente que nunca le contó su historia a nadie y que contándome la historia a mí se da cuenta que tiene una historia. Claro. y que vale para algo y que es que la persona. Que algo importante ha pasado por su vida. Exactamente. Yo me di cuenta que en definitiva americano lo que ha logrado con alguna gente es eso. Mirá, don Rubén Lena un día yo estaba en la yo hacía bueno, hace 50 años en el 72 empecé en Radio Rural haciendo americano. Entonces, claro, era el tiempo de la carta. Sí. Fulanito de tal de paso de cuello ta 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 no me la saluda a estar no sé cuánto que trabaja en tal estancia pa 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 pago a la hermana y pásele por los olimareños tal tema. Escribía la cartita aquella tenía que ver el día que alguien fuera a la ciudad más próxima para el correo. Llegaba a Montevideo al correo y me la mandaban a mí a la radio. O sea, él había pedido el disco hacía una semana u ocho días. Entonces, yo recibía la carta y digo, bueno, escribe don Fulanito de tal de paso de cuello cómo andará el hombre que esto que el otro que quiere saludar pa 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 y así era toda la mañana. Yo llegué a juntar 7000 cartas y un día empezaron a llamar ¡ay, déjese de bailar y andar saludando a la gente y pase más música! Entonces, un día hablando con Rubio Lena le digo, Rubio, le digo, mira lo que, o maestro, mira lo que me pasa, qué disyuntiva. Y Lena era un tipo genial, ¿no? Genial, una finísima inteligencia, brutal. el magisterio de aquel momento, los Tacón y los Lena. Entonces, él miraba así para arriba y tenía una voz muy, me dice, ¿sabes una cosa, López? Le voy a decir, pasar música pasa a cualquiera. Me dice, pasa de los buenos, de los malos, yo lo escucho, pasa buena música y de la otra. Ahora eso lo hace cualquiera. Ahora, ¿sabe lo que no hace cualquiera? Es saludar a la gente que usted saluda. Y cuando usted saluda a fulana o a mengana de tal, en tal lugar, en la soledad, bien soledosa de la campaña, ese hombre de repente se da cuenta que está vivo. que bueno. Lópezito, que la vida te dé la oportunidad de hacer todas esas cosas que querés hacer y recoger todas esas historias, ¿eh? Que enriquecen, no solamente a ellos, sino que enriquecen a todos los demás, a los que lo escuchan, a los que conocen, a los que de alguna manera se conectan a través de ti. Este privilegio, privilegio esto, de estar así y además estar en los medios. ¿Cuánta gente hoy quisiera estar en este lugar que estoy yo? ¿Cuántos? Sí, sí. Entonces, es un privilegio que uno tiene que agradecer, siempre. Buena suerte. Muchas gracias. Nos vemos, la seguimos, ¿eh? Gracias, Jorge. La seguimos.